¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Tanto tiempo! Hoy estaremos jugando una partida Vamos a cambiar primero el servidor Este juego con datos Bueno, hoy estaremos jugando una partida rápida en demolición otra vez La vez pasada estuvimos dejando un poco de snipers Estuve tan manco Estoy tan manco con el sniper últimamente Es que... Si de por ahí escuchan muchos ruidos afuera es porque estoy sin auriculares Se me fueron a la puta En la lluvia de ayer O no sé, a ver ¿Qué fecha fue? El 26 de octubre Se fue a la puta mi auricular Bueno Aquí estamos Casi recién empezada la partida Casi recién empezada la partida Dimos selección automática Y miren Que manco Ojalá no me dé tanto laca Eso es lo peor que puedo tener Laca patada Ya se había plantado la bomba Que bueno Y estamos aquí No tenemos para mucho Pero si tenemos para... Acá hay chaleco Esta es mi cuenta De nuevo Vasquez Mi primera cuenta La cuenta principal El otro era una cuenta Secundaria O sea Así nunca usaba Ay madre Dos ascones Dos ascones Dos ascones Dos ascones Ojalá No me afecten No puedo controlarlo Sigue ahí Sigue ahí Al menos eso Tengo unos mascones impresionantes De los FPS Estaba jugando 8 FPS No puedo creerlo Pude Ok Aquí vamos nuevamente Tratar de ganar Y no salir negativo Porque Es una cosa Que es negativo Mientras Lurcamos En esta zona La zona de larga de B Con alguna retación Oh mochita No puedo estar disparando Muy de seguido Tengo Tengo Un Plak Me flipa Me flipa Miren Miren Me flipa A ver Todos ya se fueron Oh Me desconecto No puede ser Ok Vamos a ver Si podemos comprar Algo antes Si Alcanzamos a comprar Y Pero ya Están matando Sin mi permiso Mientras haremos Un pay aquí Yo No puedo más Ir a comprar Hola Se jodió El sniper Señores Se jodió El sniper Mmm Jugamos con el sniper A ver Un poco Ya Mmm Pero el revólver Las que Se Me encanta Encantable Bueno Miren Este es mi Keddie Desneiber Bueno Vamos Dejo así Todo Looteando Por la zona De Larga De B Sé que Aquí Casi nunca Nadie se asoma Cuando ya están Todos Por la zona Una de A Dejane 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 despistado estaba mirando el mapa y se me fue la puta soy un man con el sniper lo sé lo sé lo sé jaja o miga de esto que no plantan planta por favor soy yo soy yo soy yo maldición que está haciendo mi equipo por qué nadie ha plantado chicos volvemos a nuestra querida 47 con los bajones fps más flipados del mundo y 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 intentando nuevamente y 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 yo soy el hombre de la bomba me estoy yendo solo caminando arrastradito como víbora oh my god ok silencio yo estoy solamente yo soy el único que está vivo aquí ahora y 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 en la segunda ronda todo es peligroso y vamos a lurkear cerquita y buena y digamos que fue porque pudo comprar y eso que esperan para matarse no entiendo que esperan para matarse se ponen uno enfrente del otro como si fuera que no sé hola amigo cómo estás te tengo que matar o no así tú que matas y yo te mato también a ti y se dicen que son los hackers de mierda no podés que imbéciles no podés bueno bueno a ver qué va a pasar qué va a pasar qué va a pasar y este tengo que desactivar dos veces la bomba dos veces más tengo que matar a ocho jugadores más con la mp5 y nueve nueve diez once jugadores más con la mpx se fue en B es que grosero este se mata oh my god le mato lo mato lo mato pero ya no le da tiempo o si 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 no podés no podés no podés bueno ahora si nos rompamos un paciente completo vamos un poquito más ahí creo que salía ahí si una flash aquí una flash aquí una rotación por mid una rumba cayó larga de red si es tan larga No se que fue eso, y ya, es todo grave, no se si fue Billon, fue Billon, el ultimo esta, que voy a estar tratando de meter aca, Buenas muchachos, me mata, es que no puedo respirar, porque no puedo respirar, estoy debajo de la sauna, me amanezca el sol, tengo muy poca batería, me amanezca el octavo, no puede respirar, en otro lado, ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, slo me ha gustado! ¡Suscríbete! Te juro que si era un juego como CSGO, esos balazos que le metía a mi compañero, en el primero o en el segundo ya se vio. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Lo escuché tarde. Oh, que pro. Bueno. Tiene algo que desmilique. Bueno. A ver un poco. Seguramente tiene un ping bien... Sí. Se le huele al ping, mule. Mientras mejor tengas ping, mejor te va. ¡Ay! ¡Ganamos aquí señores! ¡Ganamos! Y bueno, hasta aquí fue todo por hoy. ¡Deja tu like y suscríbete amigo por favor!